Ahora de regreso al Plano Nacional por no pagar el alquiler, un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil asignados a la División Especializada en Investigación Criminal fueron desalojados de su sede. Varias unidades de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil fueron desalojadas la mañana de este martes de un inmueble que tenían en arrendamiento, el cual supuestamente era excesivo y por ello el propietario pidió el desalojo. Los vehículos de la institución fueron utilizados para cargar con los muebles y equipo de cómputo, los cuales fueron trasladados hacia la zona 8, donde se cuenta con otra casa con el mismo espacio. De manera oficial, ninguna autoridad se ha pronunciado, por lo que se desconoce de cuánto es la deuda y cuánto podría saldarse. Telediario Información Actual